Bueno, lo que falla en esta sociedad, para empezar, ustedes ven, los niños ya no tienen valores. Piensan, prendes a las 2 de la tarde la televisión y ves una cola, y eso no es bueno para la salud de nuestros hijos. Y además, yo creo que esto afecta la polución interna de la capa de ozono y de la capa de Superman. Hablando de superhéroes, me voy a dar un festín, con su permiso. ¡Oh, hola, hola, linterna verde! ¡Oh, mi pene es demasiado grande para penetrarte, así que te golpearé nada más! ¡Oh, hola, Squaman! ¿Ya no eres tan pez poderoso? ¿Eres un pez fuera del agua? ¡Oh, ladrillo! A ti no te hablo, estoy peleado contigo. ¡Oh, por fin alguien que complace mis necesidades! ¡Soy Plutón! ¡Soy Plutón!